Hola fanáticos y fanáticas de la videojuegos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Super Mario RPG. En el capítulo pasado llegamos hasta este lado y no sé qué es esto, sabía que iba a haber algo, por eso mejor me esperé. Es Mario, ¿eh? ¿Es Mario? ¿Cómo ha llegado hasta acá? ¿Hay que hacer algo? ¿Qué? ¿Es un jefe esto? Oh shit, cuenta atrás, ring ring, vale, a ver. Ya guarda afuera, así que no tiene sentido guardar aquí nuevamente, así que vamos a dejarlo así. A ver, necesito encargarme de estos dos, obviamente, entonces vamos para allá. Vale, voy a ir con Ultrasalto, aquí. Bien. Lo malo es que voy a atacar al de abajo y no quiero eso. Ahí está. Vale. Au, oh shit. Qué ataque más rápido, ¿no? Vale. Estalla negra otra vez, ay Dios. 75, bueno. Es la una, es la una hora de jugar. Cristal. Vale. Vale, vale, bien. Curamos. Perfecto. Ah, espérate un segundo. Oh, wow. Campana, ay Dios. Bueno, a Peach, no está mal, no hay problema. Falló, vámonos. Buenísimo, Peach. Vale. El tiempo corre. Son las 5, hora de descansar, dormir, ¿no? Aurora. Ah, vale. Oh, o sea. Estado, ¿qué dice? O sea, daño y estado alterado. What the fuck? Vale, a ver, terapia. Bowser. Voy a hacer. Sí o sí, porque si no voy a sufrir. Vale, bien. Y voy a utilizar el ultrasalto, sí. En la de la derecha. Vale. Aunque siento que el más molesto es el de la izquierda, pero bueno. Ok. Vale. A ver, atacamos. Au. Son las 6, hora de restar. Eh, mega. No me lo creo. Vale, al del centro. No pasa nada, eso. Mientras no se las campanas, todo bien. Vientos. Una eliminada. Echo infernal. ¿A quién? A Peach. Oh, shit. No, echo infernal, no. Eso es malo. A ver, va Bowser, va Bowser. Bien, va Bowser. Eh... Sirope capaz, sí. Sirope capaz. A Peach. Le quitamos el estado alterado. Y que cure ahora. Bueno, no hace falta... No, sí, curar, sí. Necesito curar. Terapia. Y vámonos. Bien. Ok. Atacamos a la campana. Ok. Vaya. Hace mucho daño... ...esta campana. Son las siete. Cenar. Ráfaga, cosa. Ay, no. Es que te lo juro, todos los jefes tiran este ataque, en serio. Vale. Curamos. Ok. Y seguimos atacando. Vaya. Es que está un poco difícil. Ah. Son las nueve. Tomar un descanso. Vale. El mejor entonces... El mejor es las nueve. Porque no hace nada. Ok. Falló bien. Vientos. Toca jardinería. Ráfaga, pétalo. Oh, no. Esto se convirtió en hongo, ¿verdad? Corona, encima. Encima tiene eso. Tempano. ¿Qué es esto? No. Bien. A ver. Necesito hacer dos cosas. Abrazo grupal. Estimulante. Ok. A ver. Vale, a ver. Atacamos normal. Y seguimos atacando normal. Ok. Y voy a usar Ultrasalto. Cuatro. Seis. Siete. Ah, fuck. La cagué. Ah, Dios. Hora del descansar. Aurora. Adiós. Eh, no me lo estoy creyendo. ¿En serio todos? No, no, no. No, no. 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 No, no. 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 A ver, este reloj me está tocando la... el pene me está tocando A ver No, aquí... aquí la cagué Abrazo Estimulante Ok, objeto extra, vale, bien Es que no tengo nada para curar los estados alterados, no tengo nada Sabinería Por favor, por favor, que no me afecte, que no me afecte Bien Dios mío, en serio, qué asco de debilidad, esa la odio Entre todas, esa es la que más odio, en serio Se ha hecho tarde, corona Cuanto... vale, falló con... falló, a ver Ahora hagamos lo siguiente Sirope capaz En pitch Le quitamos el estado alterado Todavía no... ah, todavía no le toca a ella Por favor Pitch, 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 pitch No Aquí en amario, ¿verdad? Odio esto, en serio O sea, no pudo haber atacado a Bowser No pudo haber atacado a Bowser En serio Qué asco me da este bicho Bueno, oscura, normal No me importa mucho eso Lo que te hago así Y ya... Prácticamente Ya le quité todo lo que se recuperó Si vamos atacando, normal Necesito hacerle la mayor cantidad de daño posible Ok Fuck Ahora de descansar Aurora Por favor, que no me afecte Que no me afecte Buenísima Bowser Él es el puto amo A ver Aurora Sirope capaz Peach Bien Ahora restaurarse Me da igual Bueno, no me da igual Pero pues, qué más puedo hacer Abrazo grupal Y listo Ok Vamos bien Ahí Vale Bueno, ya Ya le quité todo lo que se recuperó Así que está bien Vientos Jódete Maldito reloj de mierda Te odio Oh, qué asco de enemigo En serio Vale, bien Vale Listo Listo Ya lo derroté Ok Tengo curiosidad de algo ¿Estoy curado? Sí Estoy al 100% Perfecto Vámonos No sé a qué toca Pero bueno Continuamos Ah, mira Lol Hola Hola Ah, son enemigos Impetu Ok Son los Rangers Estos Vale, a ver Primero voy por la rosada Entonces Porque esta es la que es Ah, ya murió Vale Voy por el otro Vale Por lo visto No tiene mucha vida Tiene la mitad De lo que Tenían estos bichos Los Rangers Estos Bueno Este va A resistir Obviamente Llego Ormás Este se está Buffando De una forma Que no es normal Cálmate Vale 30 de experiencia Nada mal Oh Hola ¿Y este sitio? O sea Ah A ver Qué fastidio son Yo creo que voy a dejar No A ver Voy a ver si puedo obtenerlo Un hechizo Coca-Ignia LOL Eso a mí nunca me lo hizo Voy a matar a este primero Porque Es el más peligroso Y más molesto De todos Ay Fallo el Action Command Composer En serio Vale A ver Tranquilo Tipo este Afuera Y a ver Con esto debería morir Bien O sea No me quejo Porque Dan buena experiencia Entonces No hay tanto problema Tampoco Pero aún así O sea Es que Es que no O sea Está O sea Está muy raro eso Está muy raro eso Porque El hitbox De la plataforma No me lo estoy creyendo No Qué bueno Que esta Maldita no me hizo eso Cuando me enfrenté a ella Qué bueno En serio Porque si no Me hubiera cagado en todo Ah no Es que si no Hubiera tirado el control Tal cual te lo digo Hubiera realizado el combate Porque es que Me hagan ráfaga pétalo Es lo peor que te puede pasar En el juego Porque ese estado Es el peor de todos O sea El de paja no O sea No se compara La verdad Vaya A ver Ya Cálmate tú Para el Ranger rojo Ahí Listo Ay Dios mío A ver Es que aquí estoy Farmeando experiencia Que no veas Vagino Es que no llego No llego a eso Ay Dios Y para colmo Es muy lento El combate Ay ¿Esto qué es? Vaya Bueno Tampoco es que me Que me afecte mucho Sinceramente Así que Pues me da igual Ok Vale Bien Tío Te farme Aquí Oye Es que aquí se farmeó Buena experiencia La verdad Es que Es que aquí es una mierda Esto No entiendo el hitbox De esa plataforma En serio No lo entiendo A ver ¿Cómo voy de ¿Cómo voy de aquí De esto? Es que Estoy farmeando experiencia Aquí que no veas La verdad O sea Literalmente es molesto Pero Es que aquí Es que aquí yo no entiendo Cómo Cómo hacerle La verdad No No entiendo Este lugar Es genial Para farmear Experiencia Tal cual lo digo Te vienes acá Farmeas Y con el cinturón Bueno Con el colgante Ese de doble Experiencia La haces Bastante fácil La verdad No lo voy a negar Vale Ok Y listo Yo te digo Este lugar es muy bueno Para farmear experiencia Demasiado bueno Me diría yo Pero es que También quiero ver Cómo consigo ese cofre Pero es que No puedo conseguir Ese cofre No puedo No sé Cómo se consigue No sé Ni cómo me pegó Ese bicho A ver A los rangers Esto lo veo Que los producen En masa No sé para qué Pero bueno Porque son inútiles Pero bueno Eso quita Bastante vida Así que A ver Ok Vale Bien Muertos Y muerto También Tío Lo bueno es que No tiene mucha vida Entonces pues Son como Se podría decir Que son como Fallas No me lo estoy creyendo Me caí ¿Dónde estoy? ¿Y este sitio? Bueno ¿Dónde me dejan? Ah acá Vale bien ¿Cómo voy de nivel? Es que están subiendo A velocidades Increíbles Estos dos Las cosas como son A ver Voy a curar Ah no Ah ya estoy curado ¿Aló? Bueno Vamos a continuar Entonces Vale Hay más bichos De estos Pero no sé Si son los mismos O Ah no Son diferentes Son dos negros Vaya Es que tarda mucho En estos ataques En serio Para una tontería De eso ¿Sabes? Vaya A ver En serio Vaya El action command ¿Esto cae así? ¿Nada? Vale Ah Ultra salto O sea Paso Vamos a matarlos A todos así Y ya está No Gracias por ver el video.